Hola, ¿cómo les va a todos amigos, 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 conocidos? Y amigues, ¿cómo se dice ahora? No, esa palabra es espantosa. Horrible. Horrible. Amigos conocidos y enemigos también porque yo los quiero a todos porque soy muy bueno. Amigues. Tiene que ir a un escote lateral espejo. Esa remera se la compré yo. Mi escondido que la compró en Ibiza. Entre muchos regalos que le estaban esperando cuando llegó ayer, muy cansado. Ayer no, el sábado. El sábado llegó. Para usar cinco arpiños. Así que hoy el primer videíto que hacemos hoy es lunes. Los saqué a caminar por acá por Hortaleza. Es una remera para mamantales. Estamos en pleno Chueca, en Barrio Gay. Ya está empezando a verse mucha gente en Madrid porque están volviendo todos de vacaciones. El único problema es que está lleno de putos. Mirá que lindo. Miren. Un nenito es. Un bebé. Y ahora vamos a cambiar de un sombrero que le compramos. Un beso azul y se volvió lila. Se volvió violeta. Bueno, los dejamos así entrar en el Instagram. Está lleno de putos. Yo no sé por qué.